Hola, hola, buenas. Hoy os voy a traer la casa Zoologist, la cual está inspirada en el hábitat de animales. Tengo aquí lo que son las muestras, bueno, luego iré sacando y lo voy a hacer en varias partes para que, pues, comentaros un poco cada fragancia individual. Esta casa fue fundada por Víctor Wong y está ubicado en Toronto, en Canadá, y fue fundada en el 2013. Él es animalista y, bueno, quería recrear, como os he comentado, el hábitat de los animales, pero sin usar sustancias de animales. Y entonces lo sustituye por otros compuestos sintéticos. Lo bueno que tienen estos perfumes es que la mayoría son extractos y van cambiando, o sea, según te lo echas, es una pasada como cambia. Como te pruebas el perfume y, bueno, a los 10 minutos hueles una cosa, a los 20 minutos otra, a la hora otra, o sea, van cambiando constantemente. Son una pasada. Duración súper buena. Y, bueno, vamos a empezar con el primero. Bueno, también lo que me encanta de estos perfumes, pues, es, vamos a ver, os pondré lo que son las botellas, ¿no? Yo tengo muestras, pero, bueno, esta imagen está también en la botella. Y son los animales humanizados, ¿no? Vestidos como de personas normales. Cada animalito tiene un traje. Y, bueno, vamos a empezar por Mood. En este caso lleva como una capita. Bueno, las ilustraciones son preciosas. Preciosas, preciosas. Y esto es un botecito aquí, pues, creo que de 2 mililitros. Pues así es el liquidito, un poquito, pues, ámbar, tipo ámbar. Y nos trae una leyenda, en este caso, que, bueno, os la voy a leer un poquillo. Y la verdad es que son súper preciosas las leyendas porque te meten un poco en lo que es el ambiente del animal. Entonces, bueno, pues, como siempre se inventan aquí un rollete. Pero, bueno, está súper bien. En este caso, la leyenda nos cuenta que las polillas están escondidas y ocultas bajo la oscuridad. Y cuando emprenden el vuelo, acogidas por la noche, solo hay una tentación para ellas, que es una llama encendida. De ahí que nos hayan puesto en este perfume también como una nota ahumada, que ahora os contaré. Para recordar que si la polilla va hacia la luz, pues, se puede quemar y acabar convertidas en ceniza. Este es un aroma de salida como un poco medicinal. Se nota un poquito el toque de oud, la menta. Y luego, pues, va cambiando, va cambiando, va cambiando con el paso del tiempo. Pero la salida es eso. Bueno, os cuento que la salida, efectivamente, es una nota mentolada, una nota de oud, de claran, miel, nuez moscada y tiene un punto ahumado. Bueno, efectivamente, esta no es la primera vez que lo pruebo. Lo he probado, lo he tenido en pie, lo he usado y para contaros un poco cómo evolucionaba. Y en el intermedio, como si dijéramos, sí que va, lo tengo aquí apuntado porque si no, no me acuerdo de todo, os lo cuento. Va saliendo la madera de oud y el iris, que le da un punto atalcado. También noto el almizcle, el ámbar y lo que son las flores. Y sí tiene el punto atalcado. El sacado final es un floral empolvado, que también queda algo amaderado por la madera de oud y de gaiac. La verdad es que se mezcla muy bien. Es una fragancia que se va mezclando muy bien todas sus notas. Y bueno, yo creo que sí, esta fragancia podría ser totalmente unisex. A ver, te tiene que gustar lo que es los álomas un poquito fuertes, que se salen de lo convencional. Pero sí que es unisex. Pues a mí me ha gustado, no es mi fragancia ideal, no es de mis favoritas, pero bueno, pues yo la daría un 7 o así. Bueno, la duración, la duración es bastante, bastante, porque todos estos perfumes tienen mucha duración, como en torno a 8 o 10 horas en piel. Y pues yo lo recomendaría quizás para otoño e invierno, si para verano lo veo mucho, mucho demasiado. Así que nada, bueno, esta es Mood. Vamos con la siguiente. Bueno, vamos con el Macaque. Esta es la Yuzu edición. Yuzu es una especie de fruta cítrica también. Y bueno, en este caso, pues está vestido como con... Me evoca como un kimono japonés. Este es el perfume. Este es el color que tiene, también, pues un poquito, no es del todo transparente. Y este es un... Os voy a contar la leyenda. Aquí tenéis el frasquito. El frasquito, son preciosos los frasquitos. Y este también es un extracto de perfume. Aquí lo que cuenta la leyenda es un telón de fondo montañoso con los macacos retozando entre la hierba, cogiendo las hojas de los árboles, jugando entre ellos. Bueno, pues un poquito es eso. Este dice que tiene las notas de salida, Yuzu japonés, mandarina y berry, entre otros. En las notas de corazón, tiene mirra, tiene madera de inoki, tiene carbón, resina. Bueno, y luego tiene la nota de base, la nota de fondo. Tiene Nueva Caledonia, tiene madera de sándalo, tiene oagmus, absoluto de oagmus, que es como otra madera. Y bueno, y ciprés. Vale, este árbol que sale aquí se llama inaki y este es un árbol de larga vida que crece en muchas zonas del centro de Japón. Entonces, pues bueno, se inspira un poco en este árbol, en los macacos jugando en bosques de este árbol, de inaki. Para mí realmente, la salida es súper explosiva. Es una salida súper explosiva, súper verde, súper cítrica y se nota bastante lo que es la mandarina. En las notas medias, empieza a salir el ciprés este que os comentaba, el inaki, y se empiezan a apreciar lo que son las notas verdes del perfume. Al final queda algo de toque verde, pero empiezan a salir la madera de sándalo, la mirra y el incienso. Y bueno, se queda el toque verde este, se rebaja bastante y empieza a salir ya el sándalo, la madera y de los árboles. Y el incienso también, como os he comentado, también sale bastante. Es un aroma completamente también unisex. A mí me gusta, este me gusta bastante. Este le daría pues un 8. Este lo usaría pues para primavera, verano o de diario. Pero vamos, yo lo veo más como para primavera, verano, ¿no? O verano por la noche o también si quieres algo que no sea muy pesado. La duración es bastante, pero la estela queda ya como más rebajada. No es de estos perfumes que lo hueles a distancia, ¿no? Al principio sí, luego ya te va quedando como súper relajado. Bueno, el siguiente que os voy a presentar es el koala. Y también es un extracto de perfume. Lo que nos cuenta la leyenda es que el koala es un animal muy tranquilo, pero muy territorial. Y que trepa por los eucaliptos y marca estos con su almizca. Aquí tenemos al koala con un trajecito muy casual, ¿no? Como arreglado por informal, el koala. Y bueno, súper mono a mí, es que me hace una gracia. Vale, el liquidito del perfume pues también está un poquito teñidito en un amarillito clarito. Aquí las notas que nos pone de salida, entre otras, pues son eucalipto, mimosa, miel. Las notas de corazón son té negro, geranio, incienso, vetiver y picantes, o sea, notas picantes. Y las notas de fondo pues son mugs, ambaradas, madera de máximos otra vez, vainilla y madera de sándalo. Bueno, con este perfume, yo sí que lo veo más masculino que los otros, como os he contado, era más unisex. Este sí lo veo más masculino. Lo que noto con este perfume, y es verdad que mucha gente lo dice, es, no sé si conocéis vosotros, la espuma esta de afeitar de Joito, Loito, algo así se llamaba, que es la espuma afeitar que usaban nuestros padres hace mil siglos, pues un poco ese olor, ¿no? Un poco el olor ese a espuma a afeitar. Huele muy bien, pero por eso quizás lo asocias un poquito, lo asocio yo a lo que es lo masculino también. Luego como final tiene sándalo, tiene musgo de roble, tiene ámbar y tiene vainilla. Se queda muy suave, es una duración media, es un aroma muy suave, que huele muy bien. Huele lo típico jabonoso, limpio y masculino, pues por lo que ya os he comentado. Por lo que ya os he comentado yo, pues personalmente no la llevaría, porque me tira más a lo masculino, pero para un chico se lo recomiendo, pues quizás para diario, para salida informal, para ir a trabajar. Es un olor que no molesta mucho, es un olor muy suave. Bueno, ahora ya nos vamos a ir al mar un poco con el calamar, con squid. Squid, aquí tenemos el calamar, vestido pues no lo sé, es como Gandalf o algo así. Tipo hechicero, ahí con una bolita, pues no lo sé, súper mono la verdad. Me recuerda un poco también a Piratas del Caribe, bueno, pues esas reminiscencias que te da al verlo. Es también un extracto de perfume y esta nos dice que está premiada a la mejor fragancia del 2020, ganadora. Sí es un aroma muy original y bueno, voy a contaros un poquito lo que dice la leyenda. La leyenda nos dice que debajo de la superficie emerge un banco de calamares y los depredadores se lanzan, ellos cargan sus tintas, contra ellos cargan sus chorros de tinta y se los lanzan. Sí que te evoca a un océano profundo, a las rocas donde se esconden los calamares. La tinta también tiene un toque de tinta, como veremos ahora, y también un poquito de puntito de sal de mar. Aquí nos dice que las notas de salida son la pimienta rosa, notas solares, incienso. Las notas de corazón son tinta negra, acordes de tinta negra, son acordes de sal también. Y las notas de base son ambergris, benzui y mux. Bueno, el líquido es azul, evocando un poquito a lo que es el océano, el mar. Muy bonito. Y el botecito, pues igual, también súper bonito, igual con la ilustración del calamar y todo. A ver, huele muy bien. Huele muy bien. No es un olor, porque siempre el mar como que lo asociamos a pescado, a marisco. A mí no me gusta nada el pescado ni el marisco. No lo soporto, no lo como y no me gusta. Y no huele a mar. Vale, la salida sí que tiene ese toque a sal. No noto la tinta para nada, o sea, no me huele a tinta. O sea, porque la tinta de calamar huele como a calamar, a pescado. A mí no me huele para nada a tinta. Es cremosito, es un perfume que es como cremosito. Luego con las horas va pasando a un olor misterioso, con incienso, se nota ya esa parte del incienso. Se nota esa parte del almizcle, se nota esa parte del ámbar. Es un perfume... Es un perfume muy bueno. Es un perfume, yo diría, unisex, pero tirando un poquito más hacia lo masculino. Bueno, yo no me lo pondría tampoco, porque lo veo más masculino. Por algo le han dado el perfume de la Fundación de Fragancias del año 2020. Y es verdad que es una estela no desarrolladora, pero dura un montón en piel. La duración es buena y la estela también. Y bueno, este es Squid. Calamar.